Cuando en el alma se clava una pana y dentro del pecho se esconde el pesar Es la guitarra mía más buena si junto a ella se escucha un cantar De tu guitarra a la mía se está meciendo un querer y tus ojos y los míos se dicen no sé qué Coplas, coplas de mi España nadie las supo copiar Si las oigo en tierra extraña ganas me dan de llorar Coplas, coplas ganas me dan de llorar Cuando deshuergas buscando los ríos vas con flamencos que te hablan de amor Y algunos de ellos te canta el oído siento que apenas será tu dolor De tu guitarra a la mía se está meciendo un querer y tus ojos y los míos se dicen no sé qué Coplas, coplas de mi España nadie las supo copiar Las oigo en tierra extraña ganas me dan de llorar Coplas, coplas ganas me dan de llorar Si las oigo en tierra extraña ganas me dan de llorar Coplas, coplas ganas me dan de llorar Coplas, coplas ganas me dan de llorar Y este es un tronco que nunca daseyan Coplas, coplas ganas me dan de llorar Coplas, coplas ganas me dan de llorar Level 1. 20 años Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Por mirarme, por hablarme Gracias Gracias por haberme amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas tus palabras De amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de ti Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Por mirarte, por hablarte Amor Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Por mirarme, por hablarme Y gracias por haberme amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas tus palabras Y gracias por haberte conocido Y gracias por haberte conocido Y por las milas de cosas Que yo siento junto a ti Y gracias por haberte conocido Y gracias por haberte conocido Y gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Por mirarme, por hablarme Y por hablarme, por hacerme tan feliz Y gracias por haberte conocido Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Por mirarme, por hablarme Gracias por haberme amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas tus palabras De amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de ti Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Por mirarte, por hablarte Amor Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Porque nunca me has mentido Por mirarme, por hablarme Y gracias por haberme amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas tus palabras Y gracias por haberme amado tanto Y gracias por haberme amado tanto Y gracias por haberme amado tanto Que nunca me has mentido Por mirarme, por hablarme Por hablarme Me dijiste que me querías y yo soñaba con tu querer Te pedía no me olvidaras, pues si me olvidas me moriré Me dijeron que de otra te cansaste de su amor Y ahora sé que mientes igual que un embustero Y nunca más te creo, te juro yo Embustero, embustero, tus palabras no dicen verdad Embustero, embustero, que prometes la felicidad Aunque digas muchas cosas, son mentiras, nada más Embustero, embustero, que de tu cariño ya no me importa nada A la calle salí de un día que cara a cara me lo encontré Y de nuevo volví a decirme lo que otras veces yo la escuché Que te vaya, embustero, que cariño tengo ya Un cariño santo que no me miente nunca y en sus palabras veo felicidad Embustero, 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 tus palabras no dicen verdad Embustero, embustero, que prometes la felicidad Aunque digas muchas cosas, son mentiras, nada más Embustero, embustero, que de tu cariño ya no me importa nada Que de tu cariño ya no me importa nada Que de tu cariño ya no me importa nada Embustero Que difícil es arrancar este amor cuando aferrado está al corazón Castigo de vivir, no puedo resistir, queriéndote yo a ti Difícil olvidar Que difícil es arrancar este amor cuando aferrado está al corazón Castigo de vivir, no puedo resistir, queriéndote yo a ti Difícil olvidar Llámame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Llámame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Castigo de vivir, no puedo resistir, queriéndote yo a ti Difícil olvidar Llámame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Llámame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Llámame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Llámame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón ¡Oh, oh! No te lo vas a creer, no te lo vas a creer Pero qué ganas tenía, qué ganas tenía de verte otra vez Porque yo te quiero, porque tú me quieres Y aunque nadie sabe, que sabe, que sabe cómo tú eres No te lo vas a creer, no te lo vas a creer Pero si tú no me miras, si tú no me miras, no sé lo que hacer Tú me estás mintiendo o te estás burlando Y con tus palabras, 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 me estás liando Pero yo me alegro de lo bueno de tu vida Como tú te alegra del cariño de los dos Y aunque muchas veces por cosas que pasan Ay, de tu lado a tuyo me voy Sabes que te llevo siempre dentro de mi corazón Ay, no te lo vas a creer, pero tú lo has de ver No te lo vas a creer, pero tú lo has de ver Tú me estás mintiendo, no te lo vas a creer, no te lo vas a creer Tú me estás mintiendo o te estás burlando Y con tus palabras, 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 me estás liando Pero yo me alegro de lo bueno de tu vida Como tú te alegra del cariño de los dos Y aunque muchas veces por cosas que pasan Ay, de tu lado a tuyo me alegre Sabes que te llevo siempre dentro de mi corazón Ay, no te lo vas a creer, pero tú lo has de ver No te lo vas a creer, pero tú lo has de ver De verdad, hombre, no te lo vas a creer Pero tú lo has de ver De verdad, chiquillo, de verdad, no te lo vas a creer Pero tú lo has de ver Lo has de ver El niño del globo verde Tiene los rizos de oro del color de los trigales Se quedó cuando la guerra sin familia y sin hogar Bajo el sol y las estrellas en la plaza del lugar Con su globo, su sonrisa ¿Qué parió usted de contar con su globo, su sonrisa? ¿Qué parió usted de contar? Es un perro vagabundo Tan feliz que nadie muerde Va solito por el mundo ¡Qué pena el niño! Del globo verde Al niño del globo verde Que duerme en los soportales El aire azul de la sierra Le ha clavado sus puñales Y siguió jugando alegre e ignorante de su mal Y se fue poniendo triste la sonrisa del chaval Su carita de amapola Tiene el color de la sal Su carita de amapola Tiene el color de la sal Con los ojos muy abiertos Lo encontraron en el suelo Y su globo al verlo muerto Llorando, 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 volando Se fue hasta el cielo El niño y el globo verde Siguen jugando Siguen jugando Cielo Cielo Cuando voy caminando por la gran vía Cuando voy paseando por mi madre Se me acerca un duendequillo Un duendecillo muy chiquitillo Que subiéndose en mi hombro Madre se hace Ay, 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 ay Madre se hace Cuando quieras un poquito de alegría Tú lo encontrarás en las noches de Madrid Y si quieres un poquito de flamanco Tú lo encontrarás en las noches de Madrid Ya verás como la luna va diciendo tras de ti Buenas noches, goodbye Ay, bonsoir, madre y la nuit Son las noches más bonitas de mi España Las noches de Madrid Mis noches de Madrid Al pasar por el arco de cuchillero Al pasar por las calles de mi madre Es un río luminoso Un luminoso y maravilloso Que es el viejo duendecillo Que dice así Ay, 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 ay Que dice así En las noches de Madrid 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 Ya verás como la luna va diciendo tras de ti Buenas noches, goodbye Buenas noches, goodbye Buenas noches, madre y la nuit Son las noches más bonitas de mi España Las noches de Madrid Mis noches de Madrid De Madrid De mi Madrid Con otra la vi del brazo Y no lo puedo negar Son muchas ya sus traiciones No se las perdono más Aléjate de mi pera Le digo yo cada día Pero él con mucha alegría Me suele decir así Cariñito, cariñito No hagas caso De las comares Cariñito, cariñito Yo te quiero más que a mi mare Yo por ti sangre doy de mis venas Y duelo y pena Pasará por ti Cariñito, cariñito Sin tus besos Pero el que tanto presume Pero el que tanto presume De valentía y salero Delante del mundo entero Me vuelve a decir así Me vuelve a decir así Sin tus besos ¿Qué vas a dar de mí? Tengo una alegría que cambió mi vida Y no sé por qué motivo Y no sé por qué razón Será el amor Será el amor Tu amor No es mejor el día Ni cambio la primavara Pero escucho melodía Y dentro de mi corazón Será el amor Será, 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 será Será el amor Será, será, será Será el amor Tu amor Yo quisiera saber Por qué me sentir Tan loco mi corazón Y por qué junto a ti Me siento feliz Si nunca me dice que me quiere Ni tampoco sé lo que prefiere Pero estoy contigo Pero estoy contigo Y me olvido de mis palabras Y no sé por qué motivo Ay, no sé por qué razón Será el amor Ay, será, será Será el amor Ay, será, será Será el amor Tu amor Yo quisiera saber Por qué me sentir Tan loco mi corazón Y por qué junto a ti Me siento feliz Si nunca me dice que me quiere Ni tampoco sé lo que prefiere Pero estoy contigo Y me olvido de mis palabras Y no sé por qué motivo Ay, no sé por qué razón Será el amor Ay, será, será Será el amor Ay, será, será Será el amor Tu amor Será el amor Ay, será, será Ay, será el amor Ay, será, será Será el amor Tu amor Será Quizá Ay, será el amor La luna Venezolana Se fue de ronda Con un gitano Y el sol Celoso estaba Porque no era Venezolano Y pasaban las horas Y el romance crecía Entre la luna Venezolana Con el gitano Y pasaban las horas Y la pícara luna Mi calladita Se vino a España Con el gitano Y por eso He venido a buscar A mi luna Pues mi amado No quiere salir A pasear Mientras la luna Está Con el gitano Acá Mi amado Espera Solo en el palmar Y por eso He venido a buscar A mi luna Y el gitano A mí Me la tiene que dar Ya mi romance Está A punto de acabar Pues me falta Mi luna Para enamorar Y pasaban las horas Y el romance crecía Entre la luna Venezolana Con el gitano Y pasaban las horas Y la pícara luna Mi calladita Se vino a España Con el gitano Y por eso He venido a buscar A mi luna Pues mi amado No quiere salir A pasear Mientras la luna Está Con el gitano Acá Mi amado Espera Solo en el palmar Y por eso He venido a buscar A mi luna Y el gitano A mí Me la tiene que dar Ya mi romance Está A punto de acabar Pues me falta Mi luna Para enamorar Pues me falta Mi luna Para enamorar Quédate un momento más Regálame una sola La felicidad Quiero Llenarme de ti Para que así Tu ausencia No me haga sufrir Quédate Un momento más Hasta que en la ventana Se oculte el sol Solo Un momento más Hasta que ya mis labios se calmen con tu amor Un día fuimos capaces de encontrar sin saber Todas las cosas bellas que en amor pueden haber Mas nunca comprendimos que podía pasar Como pasa en la nube sin saber a dónde irá Ay, quédate en mí por favor Detente en tu partida, dame tu calor Solo un momentito más Hasta que ya mis labios se calmen con tu amor Un día fuimos capaces de encontrar sin saber Todas las cosas bellas que en amor pueden haber Mas nunca comprendimos que podía pasar Como pasa en la nube sin saber a dónde irá Ay, quédate en mí por favor Detente en tu partida, dame tu calor Solo un momentito más Hasta que ya mis labios se calmen con tu amor Se calmen con tu amor Quédate, 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 quédate Quédate Ay, un momento más Quédate Traje de luces y negra montara, tarde de toro la plaza reverbera Cuando se mezclan sol y mantillas, salen al ruedo las piezas cuadrilla Agila y rosa la música suena, cruja y trascida de ardor la rubia arena De pronto se abre el toril y yo siento una ansia febril y solo tengo ojos para mi torero Tengo miedo torero, tengo miedo cuando se abre tu papote Tengo miedo torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote Pero cuando torero, juguetea con la muerte, yo veo un dedo de mi miedo Y en ti creo torero, te jaleo torero Hola torero Viento muleta de raso florece, rosas de sangre que a cada lance crece Y cuando al entrar a matar, la gente se pone a gritar Y solo tengo ojos para mi torero Tengo miedo torero, tengo miedo cuando se abre tu papote Tengo miedo torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote Pero cuando torero, juguetea con la muerte, yo veo un dedo de mi miedo Y en ti creo torero, te jaleo torero Hola torero Hola torero Hola torero Gracias por ver el video.